Un coche por ahí Es arte guapo, que pasa gente A ver, aquí estamos con Jarvan Top Vamos a ver que tal, queréis dejar los putos ping En serio, soy muy plasta con lo de los ping Coño, pues eso Vamos a ver que tal con Jarvan Top Nos toca contra un Ignar Y bueno Estamos jugando aquí con Sasqu, Panda, Paul Dark Hola Mi maestría Ah si, maestría y runa es en la descripción Si, 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 se me olvidaba Ya me cago en la hostia mancho Y eso que últimamente no se me estaba olvidando Ya sabes Dark, en cuanto pueda sube a todo ¿Vale? Que un rankeillo aquí ¿Por qué? Que es fácil rankear a Jarvan Dime ¿Por qué Lux va con vínculo de piedra En vez de... Ni puta idea Porque Panda, es que es especial Porque voy a reventarlo, voy a Carrilear a todos Con eso, si Va bien Va bien para hacer daño Si Claro Te van a ver Voy a pre-farmeo eh Maldita Es normal, es a rango Y yo a melee Es lo que hay chicos No, venga al minion Bueno, coño Le dejé con na' En cuanto salque la E, pues quizás No me quites el fan Ah No te lo estoy quitando Paul Como que no Como que no, pero si... Ah, más uno Mezquino Vale, ya tengo la E Ya tengo la E Aquí Ahora voy eh Ahí está, perfecto Te ha gustado, esa te ha gustado eh Ja, 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 ja Se iba a convertir y digo, mira, perfecto Tiro la E, le empujo pa' arriba y me piro Buena loco Buena Uh, mira esta Uh, TP Mira la vida que se hace, Mr. Papu Es que nada no TP, vale Oh, vale, vale, tengo la W además Espera, no tengo la Q, no tengo la Q, no tengo la Q Espera, espera, espera La tengo en 3, 2, 1 Cero Métete ya Así va y tengo un poco Déjamela eh Déjamela eh, déjamela si puedes Buena, muy buena loco Chocala Ahora está fuereisima eh Espero que la hayas chocado eh Que aunque no tenga micro Has hecho bien gankeando otra vez porque ahora no tiene TP Ahora está muy fuera Nadie me dice eso Tranquila No, no ha pasado nada, no ha pasado nada Ja, 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 ja ¿Qué has hecho Lux? ¿Qué has hecho ahora? Nada Nada mis cojones ¿Qué habrá hecho? Cuéntanoslo Paul Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Coño, ostias Joder, anda y yo también Eh, gankear bot está fácil porque no tiene flash Y ahora la E, no Lo ha hecho mal, lo ha hecho mal Pues la puta cura Tenían CD, mira que me jode Ahí lo ha hecho fatal Porque Chinzao lo que hace es no entra con la E Entras a melee Por si el otro hace flash entonces ya haces la E Lo ha hecho muy mal, maldita Q Bueno, dejamos de... De matar entonces Para que... No me llega pa' esto, mierda Vale, ahora Chinzao lo más seguro es que... Vaya a subirme en plan pa' joder eh Pierdo al gordo, no, no Bien Perdón Lo envío Bien, no ha perdido el gordo Muerto Pero no tienen... No tienen flash lo que dirías No tengo manada Así que... Cuidado Cuidado con el tor de Bellino Nooo Maldito rango Nooo ¿Por qué? No me avisaron Nooo Ah, mi costum no tiene... No, no tiene... No tiene flash, por eso te digo Tiene de prender y el... Gracias Si Nooo Vale Acaba de... Vale, ya no tiene el megas Gnar En cuanto se le quite Puedo... Puedo... Cavo, va el cavo Tengo ulti ¿No? Es ese top eh No creo que vaya a mid, pero vamos Por si acaso No? A ver Gracias A ver A ver, mejor os va a Gnar eh, chicos Cinco segundos Míralo, míralo Está allí, está allí, está allí, sí Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo Porque no tengo manada Nah, se va Hostia, ¿en serio? No, deje, deje Chicos, no le deis kill eh Que si no reporto No, chicos, no Corran, corran Eh Fui directo a Gnar Voy a bucear Que hostia mete el Jarvan con lo de la pasiva Piro Eh, no Si de asco Eh, Gnar, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba en mí y se fue a base Ah, a base, vale Es que era guapato a base, vale Y CP no tiene Vale, no debería tener Vale, sí, a patita Pues se vi una patita eh ¿Dónde está ahí o qué? Baquear no baqueo Putos Voy a bajar un poco a panda Porque, joder Voy a bajar a todos en general Os escucho súper alto Pero te dije Dale Dale, yo te espero acá Me voy a proteger Me ha pillado a bateriófago Me ha dañado bastante bien Contra Contra Gnar Tengo ulti Podría ir No, uy, nada Te iba a decir se asco ¡Pero no grites! Espera, ¿qué dice esta? Espera Me ha reventado el oído, hijo Pero que no grita, ¿eh? ¡Esto! ¡Esto es gritar! Guapa Cabrón Es ese top Es ese top No, gritar es como Grita tu sobrino Es que lo quería hacer Para que él sintiera Supiera Cuando él nos dice eso Pese a que este es mi gameplay, vale Tengo que ser yo el que más habla El que más se le escucha, guapa Eh, eh, eh Es ese top, ¿eh? No, pero no quiero gritar Vale, ese yo no grito Yo no grito Gracias, gracias La verdad es que sí, sí grito, pero Es mi canal, joder Yo hago lo que quiero Es ese top, ¿eh? Es que lo quiero pusear Vale, va, va Está ahí chingado No, le quería hacer el daño Creí que lo ha matado con la esta Veo que no No, le quería hacer el daño Creí que lo ha matado con la esta Veo que no ¿Hegado? Voy a pase Espera No, 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 tranquilo Ah, bueno, ¿tú? Vale, vale Está chingado por aquí, eh Pongo, 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 pongo aquí No tengo 30 segundos Voy, 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 voy Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vamos Te la levo Seguramente la mataré Cuidado Buena Chócala Vámonos Buena, tío Sí, 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 sí Es verdad, claro Que la chocará Que no lo sé Pero como no tiene micro Ay, Dios mío Te quería proteger Es ese mío Ay, mira que super Mírala Te quería proteger Mírala Que super Eso sí que es un super, Pau Y tú te quejas Y pierdo el gordo Me cago en off, tío Sí, sé cómo son conmigo Y yo trato de hacer lo mejor posible Y se queja, eh, encima, Pau Chicos Drake Que es el infernal Sí, ya tenía que venir para acá Me voy a base, me voy a base Estás tú que no me va a venir chingzao, chao Sí, vale Sí, vale Ah, vale Vale, me voy a... No tiene guard, no tiene, me ha puesto guard ¡Ve allí! ¡Ve allí! Ese es mi sobrino No sé si lo habéis escuchado ¿Dónde voy a usar el TP? Eh, TP, 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 TP ¡Corran, corran! Bien, hala, venga, final, fuera ¡Nooo! Shit Bien, bien, bien Uf, menos me ha quedado ya, su macho Vale, a pusear top A lo bestia Voy a pusear Voy a pusear Mira como revienta el teclado, panda, eh Te das con ganas, eh Sí Da con unas ganas con... Joder, que no se diga Ah, ya, coño, para No, que va Ah, no, primero le... No, es Dark Es Paul, es Paul Que no tiene micro Es Paul Es Paul Ahora me echa la cuerpo Voy a mid, eh Voy a mid Y desde antes, ustedes le dicen a Paul que aleje no se que del teclado Espérame, Eka Es Paul, ahora me llama a ti, pa' Nah, tiene misión, tiene misión, tiene misión Shit Voy a guardar esto acá, por si las moscas Es ese top, eh, no sé dónde está Gnar Romper rápido, bot Y lo matamos Tú dónde crees que está Viene mis, viene mis, viene mis Paul ¿Hola? ¿Qué skin quieres que me ponga? ¿Por qué se te escuche tan bajo? Te voy a tener cuidado porque como me venga chinzao Estate atento, Eka, eh, que lo más seguro es que me venga chinzao Júdid lo que limito al niño, macho Agustia La pich Está rompiendo un lugar Tienes que mal Tienes que mal Aquí se escuche tanto Mira, che... Eeeeee Ala, os dejo encerrados, amigos Vej te lo dije Eka Uy Ahora no, ahora puedo jugar Mira No, déjame la torre ¡Bien! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Jódete! A chuparla Y ahora si lo matas al worth Vamos No tiene maná, no tiene maná No tiene maná Pero sí, flash, mierda Bueno, gasto flash Chico, chingza, no flash Ya lo puse yo en el chat Es que esto me va a venir bien Contra nada por la ralentización Pero tampoco te creas que... Me voy a pillar la botas De nivel 3 ¿Puedo hacer el dragón? Aguanta, yo ya va a ser ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Puedo hacer el dragón? Yo soy Vale, pues bien por ti Te felicito No, si tienes en el lado Sí, este es la base Así que no ¿Cuál? Ay, ¿por qué tengo...? Uy, ¿por qué tengo yo la lente de gran alcance? ¿What the fuck? Se me fue ¿Qué mierda? No me pillen En el bolsito Pues no te hice caso ¿Qué? ¿Cómo me ha saltado tan rápida? Puto Tengo malas punterías No, no, no Mierda, lié un básico sin querer Ya Ya Paul, ¿cómo te aburras del mini? Ese es el mini Probablemente se vaya a ver Ok Esto fue Paul Oye, ¿por qué Dark y... Mientras el Southpaw y se fueron? Se fueron ¿Me va a tirar la ulti a lo mejor? No Y se fueron O sea, que ellos no tienen guarda ahí ¡No! ¡No! ¡Perra! ¡Qué mierda, tío! Se convirtió en el chiquitín Y consiguió la velocidad de movimiento, tío No Es que... ¡Qué lager, tío! Me jodió eso ¡Qué puto, qué puto! A mí me la hizo Justo se convirtió Y cuando se convierte Cuando cambia de meganara al chiquitín Consigue velocidad de movimiento Y se me ha alejado ahí Y no le he podido dar el básico ¡Ay, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada, chicos ¡Param, pam, 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 pam! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Pero si estoy fuera? ¡Bueno! ¡Hostia, es verdad! ¿Bot? ¡No, mierda! ¡Ayuda! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Jejejeje! ¡Oh! ¡No! ¡Y qué pena! ¡Uy, ha tirado! ¡Ha tirado TP! ¡Ha tirado TP! ¡Ah! ¡Nah! ¡No he dicho carrera! ¡Muy! ¡Qué ha sido! ¡Voy a pase! ¡Faul! ¡Voy a intentar! ¡Voy a intentar! ¡Voy a intentar! ¡Voy a intentar tirar TP! ¡Vale, chicos! ¡Ese se mid, eh! ¡No sé dónde está Victor! ¡Dentro de poca de casión no nos da aún, ¿no? ¡Pues si no se las va a cruzar! ¡Qué bien! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mis sobrinos también! ¡Lo siento, chicos! ¡No te arriesgues, coño! ¡Pau! ¡Qué estresa! ¡Eka! ¡Atento! A ver si está el red. ¡Eso fue una de red! ¡Déjame el red, sí! ¡Sí, pues! ¡Ah, Paul no está en la llamada! ¡Pfff! Estoy hablando sola. ¡Bien eso! ¡Joder! ¡Ah, pues es verdad! ¡Ah! ¡Yo regañándolos no! ¡Vale, vale! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡Mirad si te canso antes! ¡A ver, ya, ya! ¡Estoy yendo! ¡Métete, métete! ¡Tengo la ulti, eso, eh! ¡Estoy yendo! ¡Esta gente no está por acá! ¡Ay, panta, déjame hablar! ¡Joder! ¡Ah, perdón! estoy yendo en serio mejor en mi puta ulti no yo me la jodí a mi mismo nada voy a ir tanque que no voy del todo bien ehm, Gabo dice que... dice Pau que diga... no quiero jajaja que malvado que malvado a ver vamos a llamarle donde esta jajajaja aquí esta anda ya tu novio ya esta adentro o panda? esto ya esta llorando te estabas regañando y no estabas aqui quien me estabas regañando? yo es verdad ella hablando solo estaba hablando sola yo como siempre? voy 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 coño si joder que grito coño dios y ahora esta muerta que grito la tia va ayúdame joder y me meto... mi tabula ostias que si lo hace perdone te dije que lo bajaran el volumen y no me cuentan nada buena no no yo quiero esa mierda tia jajajaja dale 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 no cascabeles buenisima tío buenisima me hacía ataque joder me hace ilusión saltar jajajaja tienes que comprarse 5 cajas de hielo si tendre que hacerlo no yo quiero esa es que quiero eso tia y si me la regalan no vale hay que comprarla no? jajajaja es que si no decía regalamelas tío jajajajaja paul me la regalaba que si a que si paulcito joder jajajaja que te pasa la voz si tío no mi red jajajaja no es coño es coño quedato lo quedato lo quedato lo quedato no 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 podí 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 ofa payaso para ser mejor ya alba jajajajajaja voy a bot eh vamos a bot pillamos a estos dos vamos lux uy mira casper no coño el casper no llego a ver espérate que seguro que ves en serio y esa ulti que? que querias quemar las hierbas o? jajajajaja pero se movio vamo 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 tito vamo vamoos y anda que el otro tambien has tirado la ulti por el support en serio? cabron esa kill era mia yo ahi lo dejo eso es un mierdas tío vale cabron a ver ya que estas que buena jajajajaja jajajajaja que polla jajajajaja tengo ulti eh coño avisa a donde vayas avisa? a donde vayas avisa? si yo el que queria el que necesitaba el aviso eh eh mira mira me va a transformar no perate eh tengo el combo eh si pero tienes poca vida mami ya so ya so la ulti la ulti ah no que no tienes vayas salvaste por ese flash chocala a no mas jajajaja jajaja mira se transformo la ulti la ulti mira como da vueltas Pues nada chicos, espero que sea rentado Ya sabéis, si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido ya el bantop Y hasta el siguiente Mira como se dan las nalguitas ahí